Quiero que recuerdes para siempre que Yo fui sincera y si aún tal vez te quiera Es solamente valida, es amor propio, tontería mía Pero si, cansada de vivir así, decido prescindir de ti y tus caricias Hallaré otras delicias por los caminos que el amor ofrece siempre cuando es noble el corazón Pero tú que vives un destino sin amor, pagarás el precio de tu error Ojalá encuentres quien te dé felicidad y el beso que mitigue tu ansiedad Para mí será la madrugada de un adiós, ni el eco de tu voz, ni de mi voz, ni despedida Nada más que la partida Como dos naves que se van y que en el mar nunca jamás encontrarán Quiero que recuerdes para siempre que Yo fui sincera y si aún tal vez te quiera Es solamente valida, es amor propio, tontería mía Pero si, cansada de vivir así, decido prescindir de ti y tus caricias Hallaré otras delicias por los caminos que el amor ofrece siempre cuando es noble el corazón Pero tú que vives un destino sin amor, pagarás el precio de tu error Ojalá encuentres quien te dé felicidad y el beso que mitigue tu ansiedad Para mí será la madrugada de un adiós, ni el eco de tu voz, ni de mi voz, ni despedida Nada más que la partida Como dos naves que se van y que en el mar nunca jamás encontrarán Gracias por ver el video